Uno por convencionalismo dice, bueno, ya tengo que casarme, tengo que formar familia, pero o sea, a veces hay un inconsciente que no te deja ser chelero y esas cosas, entonces... Pero vamos a ver qué dice la vida al mando sobre los personajes, Pepe y Tito, que son los verdaderos patas, patas, patas. Los que sí tiran maicito. Exacto. Yo no te quiero ver sufrir otra vez por el desamor. No, en mi vida. No, déjame. En mi vida. Pepe y Tito, al parecer, están cansados de ser los solteros eternos. Los irreverentes amigos sueñan pronto con asentar cabeza. Lograrán encontrar el verdadero amor. Acá está la lonchera. ¿Qué tenemos por acá? Tito Lara, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Usted quién es? Él vive en nuestra casa. Es como mi tío. Mi sobrino engreído. Nosotros somos causas. Yo amo a los niños. Pero si nunca jugamos. Bueno, bueno, buenas. Se encuentra la señorita Rafaela Picasso Maldini. Dejaron esto para usted. ¿Qué es eso? Lo siento, Pepe. No puedo hacerlo. Perdóname. Obviamente creo que ya hay un momento en la vida que uno se pone un poquito más serio, más tranquilo. Entonces, sí, definitivamente los personajes de Pepe y Tito no están ajenos a ello. Entonces, ya buscan seguramente asentarse, quizás formar una familia. Entonces, es gracioso porque los personajes, en realidad la ficción y la realidad se entremezclan. Y tal cual como ven los personajes, es la vida real como la sienten todos, ¿no? Por eso que pasan esas etapas. No ha tenido suerte seguramente, pero ya como te digo, en algún momento de su vida ya cambiará esa suerte y será para mejor. Entonces, pero todo está también en la mente de la persona, creo que como en la realidad, ¿no? A veces uno, uno por convencionalismo, dice, bueno, ya tengo que casarme, tengo que formar familia. Pero, o sea, a veces hay un inconsciente que no te deja ser chelero y esas cosas. Entonces, todo está, que las dos cosas coincidan, ¿no? El inconsciente y lo que es la vida misma, ¿no? David Almandós celebra el éxito de la nueva temporada de El Fondo y Sitio. Le causa grata impresión saber que las redes sociales, como TikTok, tienen presente las mejores escenas de su personaje durante todas estas temporadas. Sorprendido de este éxito de la serie, que no esperáramos que fuera tan grande el éxito, de verdad que es una acogida inmensa. Todo este tiempo que la serie no ha estado, sí me he dado cuenta que ha crecido todas estas cosas de las redes sociales. En TikTok, digamos, recuerdan los mejores momentos. Exacto, es increíble que la serie que terminó en 2016, creo, la vi totalmente actualizada en todo este tiempo que no ha estado en el aire, porque probiculican cosas de la serie, memes, TikToks, entonces la serie siempre ha estado fresca, nunca ha muerto. TikTok continúa soltero, pero su compañero Las Locovacs ya dio el sí hace unos días. No dudo en felicitar a su amigo por esta nueva etapa. No, no lo he perdido, más bien creo que estoy feliz de que él esté feliz, así que ya le hice el saludo personalmente y igual se lo hago nuevamente. Le deseo toda la felicidad del mundo y que todo sea armonía en esta nueva etapa de su vida, de todas maneras. Bueno, ahí está David Almandós diciendo, pata pues de Las Locovas, ¿no? Quien acaba de casarse, felizmente casado. ¿Cuántas escenas ellos deben tener juntos? ¿Cuántos detrás de cámaras? ¿Cuántos bloopers nos podrían contar? Tantos años grabando juntos. Sí, tantos años de verdad. Tantos años. ¡Gracias!